Pasarlos de la OEA, cortar su financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que también le va a afectar, pero no hay mecanismos de obligación. El mecanismo de obligación es Estados Unidos. Perfectamente las personas involucradas en golpes de Estado, los golpistas, pueden decir no me importa lo que digan sus, señor, regrese a la OEA, regrese a Washington. Sí, de la OEA sí, porque la OEA no tiene ningún mecanismo de seguridad ni de defensa. Serían las Naciones Unidas y no solamente la Asamblea General, que ya ha expresado de manera contundente, pero no es la Asamblea General, perdón, no es la entidad que tenga la responsabilidad ni el poder de ejecutar alguna acción militar. Eso sería el Consejo de Seguridad y recordamos, cinco países en el Consejo de Seguridad son permanentes y tienen poder de veto y uno de ellos es Estados Unidos. Y dudo mucho que Estados Unidos va a autorizar una operación de cascos azules en un país donde ellos mantienen una presencia militar muy grande y bases militares. Ellos simplemente no lo van a permitir. En el caso de Haití fue distinta porque lo utilizaron... Un secuestro de Jambor Transaristía. Sí, lo utilizaron la ONU y los cascos azules como una excusa para establecer una presencia militar permanente en Haití, que aún mantienen. Entonces, lo que están diciendo en los medios de comunicación en Estados Unidos, que creo que es importante para que lo sepa, a pesar de reconocer el golpe en Honduras, lo están justificando y están diciendo que también lo que es mi tesis, que Estados Unidos está buscando la forma de no quedar mal con sus aliados en Honduras, que son los golpistas, que son los militares, que ellos entrenan, que forman, que comandan, pero también de salvar la imagen de Obama. Y a través de eso lo que están haciendo es comprando tiempo. Comprando tiempo y tal vez adelantando las elecciones como ya se están hablando abiertamente en Honduras, que sería una tragedia total. Pero evidentemente la OEA está entrando a negociar. Pero no podemos negociar con golpistas. Eso sería un precedente fatal para esta región. O sea, yo creo que esto simplemente reafirma que quien toma las decisiones realmente sobre el destino de sus países son los pueblos. No es la diplomacia. La diplomacia existe para que tengamos cierto nivel de relación entre países que realmente no están de acuerdo. Pero son los pueblos que tienen que resistir, son los pueblos que tienen que levantarse colectivamente. Porque esto no es solamente un golpe contra Honduras. Esto es un golpe contra todos los pueblos de América Latina y del mundo que somos revolucionarios que estamos buscando cambiar el mundo. Se ha querido presentar como un golpe contra el presidente Chávez. Pero el presidente Chávez no es Hugo Chávez Fría. El presidente Chávez representa un pueblo revolucionario que está construyendo un modelo de justicia económica y justicia social. Y ese modelo se está ya repitiendo por todo el mundo. Porque ya eso es el modelo que la mayoría de los pueblos quieren. La alternativa bolivariana para América. Es un golpe en la integración latinoamericana que lo que han venido haciendo el gobierno de Bush, los de antes, o sea, que mantenían esto como su patio trasero. Porque tenemos que recordar también que antes de Bush existía Clinton, existía Reagan, existía Kennedy, Carter. O sea, no podemos comparar Obama con Bush. Obama forma parte de un sistema que ya se ha venido desarrollando durante muchos años y él simplemente ocupa el puesto de comandante en jefe hoy. Pero es un golpe contra la integración latinoamericana que también es una estrategia hoy en día del poder imperial de Estados Unidos y sus aliados porque ellos quieren obviamente asegurar y garantizar el control sobre los recursos estratégicos en esta región que son fundamentales para mantener el modelo capitalista. Sin dominar América Latina, el modelo capitalista no tiene futuro. Y ya con los pueblos revolucionarios que se han levantado, no hay manera de que ellos vuelvan a dominar. Y esto es lo que estamos viendo es simplemente la batalla que todos los días hemos estado luchando y viviendo aquí en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Esto es una continuación y nosotros tenemos que ganarla. ¿La palabra final la tiene Estados Unidos? La palabra final tienen los pueblos. O sea, Estados Unidos tiene la palabra final si va a permitir que este gobierno golpista realmente se asienta. Sigue de la misma forma. Pero la palabra final la tenemos nosotros que somos los pueblos levantados en armas resistiendo estas agresiones y estas violaciones de nuestros derechos. Gracias por acompañarnos, doctora Gólinger. Bienvenida siempre. Despedimos a la doctora Eva Gólinger, abogada venezolana estadounidense. Y de esta manera finalizamos contragolpe por la noche de hoy. Queremos agradecer a todo el equipo de venezolana de televisión. Nuestro agradecimiento también para todas y todos ustedes. Sigan con la información internacional en las mejores manos, las de Walter Martínez y su doce. Muy buenas noches para todas y todos y hasta mañana, porque mañana venezolana de televisión tendrá una programación especial sobre el golpe de Estado en Honduras.